de Huehuetenango y debido a las irregularidades ocurridas durante un proceso penal, Moisés Roldán Hernández y su hijo Luis Daniel Roldán Roldán fueron dejados en libertad. El fallo emitido por el juez de turno de Huehuetenango indica que el Ministerio Público no logró comprobar la responsabilidad de los acusados en el asesinato de Ercilio Argelio Gómez Roldán. Las armas incautadas en la vivienda de los dos sujetos no presentan muestras de sangre ni tampoco se encontró ningún tipo de documento de identificación de la víctima como se planteaba por el Ministerio Público. Las fuerzas de seguridad sí localizaron 20 armas blancas en el interior de la vivienda de los sujetos, pero pese a ello fueron dejados en libertad. Y bien el exalcalde de Huehuetenango, Augusto Gómez Sosa, deberá de enfrentar a la justicia. Él es acusado de delitos de defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Esto por el supuesto o por la supuesta incumplimiento de pago de impuestos por la compra de un nacimiento de agua en Aldea Torlón, en el municipio de Chantla. Gómez debe pagar 500 mil quetzales, pero debido a la evasión deberá de pagar más de un millón. El actual alcalde, Jerómeno Martínez, no acudió al lugar para continuar con las negociaciones que pretendía el exjefe Edil, por lo que deberán pagar esos impuestos con una multa del 100%, según lo indicaron. Nosotros continuamos ahora con más información.